Se entregaron 56 viviendas, obviamente que siempre es muy reconfortante avanzar en una ciudad con la problemática que tiene hoy por hoy, una problemática muy seria en materia habitacional, hacer efectiva entrega de casi 60 viviendas, la verdad que es un gran logro. Para destacar el trabajo que viene haciendo el área técnica del Instituto Policía de la Vivienda, conjuntamente con todas las áreas, porque justamente, sin lugar a duda, que sin ellos, estas cosas no se podrían llevar adelante. La verdad que el desafío que tiene hoy por hoy el Instituto y la provincia es, no solamente lo que es el financiamiento, sino todo lo que es la parte técnico-ejecutiva, y en ese sentido, Ushuaia tiene una particularidad que es de toda esa vida. La verdad que el esfuerzo económico y presupuestario y técnico que se lleva adelante para generar suelo urbano es muy importante. Y en ese sentido, bueno, esto es fruto de un largo camino que se ha venido llevando en el último tiempo, y por eso mismo estamos disfrutando el día de hoy, ¿no? La verdad que 60 familias, casi 60 familias, se incorporen a nuestra ciudad a partir de tener ya su propia casa, su propio hogar, ¿no? Como decía la vicepresidente, ¿no? Estas viviendas están enmarcadas para el sector del río Pipo. Claro, esas son viviendas de la organización del río Pipo, donde, bueno, se viene desarrollando por parte del Instituto, ya hace un muy buen tiempo, desarrollo urbano en este sector, es parte del sector 2, es un remanente de un sector que todavía tiene el Instituto. Recordemos también que ya estamos avanzando en todo lo que es infraestructura, o sea, provisión de agua, cloaca, apertura de calles, en un sector lindero a este, pero sí, en definitiva es una urbanización origen IPB. ¿Se va a trabajar sobre lo que tiene que ver con la construcción de nuevas viviendas en este sector y en otros lugares de la ciudad? Sí, la verdad que estamos trabajando en el insumo fundamental, que es la generación de suelo urbano, dotar de, como reciente comentaba, de agua, de cloaca, de gas, hacer las aperturas de calle, condicionar el suelo, que estamos hablando que no es menor, el esfuerzo económico que se hace para condicionamiento del suelo es muy importante. Y recordemos que algo que no es menor, el Instituto no solamente está abocado a lo que es la obra en sí misma de viviendas, sino también todo lo que tiene que ver con los equipamientos comunitarios. Nosotros, las semanas pasadas, anunciamos ya próximamente en estos días el inicio de una obra tan importante como es el tercer conector, el tercer puente que va a vincular la urbanización del río Pipo con el resto de la ciudad. Así que, bueno, más sumado a un gimnasio que está se llevando adelante el Ministerio de Obras Públicas. Así que, bueno, la verdad que el esfuerzo que se viene haciendo técnico, presupuestario, político también, porque la verdad que la Gobernadora tiene un papel fundamental con el Gobierno Nacional para poder llevar adelante estas obras. La verdad que están empezando a visibilizarse y eso a nosotros nos pone muy contentos. Gracias. 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 Gracias.